Saludos, esta noche tengo el inmenso honor de tener como invitado una persona que siempre, aunque no trabajáramos juntos, siempre seguí sus pasos, sube a través de otros compañeros la tremenda persona que es, el artista que está dentro de él y tiene un mensaje de trascendencia, de unas transformaciones que tienen que quedar documentado en la historia para las futuras generaciones. Se trata de Marcos Caray. Ay, Elizabeth, muchísimas gracias. Gracias de verdad de corazón por esas palabras. Significa muchísimo para mí, de verdad que sí. Gracias a Elizabeth por esta invitación y también a Brenda Pérez por permitirnos estar aquí en su hogar y estar ahí detrás de la cámara. Muchísimas gracias. Pues mira, en mi caso yo comencé a bailar. Mi mamá me dice que desde los 10 meses de nacido, antes de yo comenzar a caminar y antes de comenzar a hablar, mi mamá me dice que los sábados, antes de hacer los caseros de la casa, ella cogía el play, lo ponía en la sala y ponía música. Y ella dice que yo sin saber, ¿verdad? Sin poderme sostener de pie ni sin poder hablar, yo me agarraba así del play hasta que me ponía de pie y yo empezaba a bailar. Eso era todos los sábados tan pronto, ella ponía el radio. Y ella me dice que lo más que me impresionaba no era que tan solo que yo bailara, sino la forma y lo bien que yo marcaba el ritmo del tiempo. Ella me dice que ya nunca había visto a otros niños, nunca ha visto a otros niños marcar también el tiempo como yo lo hacía. Entonces, uno de esos días, vio a mi papá y le dijo, ¿tú sabes qué? Yo creo que Marquitos cuando sea grande va a ser bailarín. Y así mismo fue. Fue como una premonición que ella tuvo. Mi papá trabajaba como agente, era policial encubierto para la adicción de drogas y narcóticos. Y por esa razón, mi papá desde pequeño siempre nos enseñó a mantenernos alejados de todo aquello que fuera ilegal. Mi mamá era secretaria. Eran dos padres amorosos. Ellos se desvivieron para dármelo todo a mí en la vida, a mí y a mi hermana. Tengo una hermana mayor que yo. Para dármelo todo en términos económicos como de valores. Fueron dos padres presentes. En mi casa tú nunca escuchabas una pelea. En mi casa tú no escuchabas una palabra mala. Todas esas cosas nos lo enseñaron, pero había un pequeño detalle. Y era que Dios no estaba por ningún lado en el hogar. La palabra de Dios dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Eso, en otras palabras, quiere decir que si nuestro hogar no está sostenido sobre las rocas firmes que hacía Jehová, nosotros nos encontramos desprotegidos espiritualmente y naturalmente, en el mundo natural también, en el mundo físico. Pero nosotros no lo sabíamos. Siempre dentro de mí hubo como una búsqueda. Yo siempre me pregunté, ¿qué hay después de la vida? Siempre tuve eso constante. Y fui creciendo. En mi caso, pues, mi mamá y mi papá siempre iban a una fiesta o lo que sé, y ellos bailaban. Al igual que el hermano de mi papá, mi tío, en paz, descanse. Donde quiera él iba, él era el centro de la atención. Le hacían ruedas para que él, ¿verdad? Bailara. Y era algo que yo ahora, después de haber tomado clases, me doy cuenta. Ellos ya lo tenían en la sangre. Ellos eran bailarines, los que sí que no tuvieron la oportunidad de estudiarlo propiamente, como yo. Porque la familia, toda la familia bailaba. Entonces, lamentablemente, entro yo a high school, tenía excelentes notas. Mi papá sale de la policía. Entonces, vuelvo un líder comunitario y comienza a dar en la cancha de mi festero clases de aeróbicos. Comienza a organizar maratones y caminar a través de la isla. Y yo inculso entonces como atleta. Comienza a correr en maratones, a hacer aeróbicos. Entonces, que voy preparando mi cuerpo sin saberlo. Entonces, lo que sí. En mi casa no tenía la costumbre de visitar el teatro. No sabíamos lo que era eso. Cuando me preguntaban, cuando pequeño, ¿qué tú quieres ser policía? Mi papá, la policía. No, no, yo que bombero. No, como todos los niños, ¿no? Esa es la importancia de tener las artes en las escuelas. Porque los niños, no todo el mundo va a ser maestro, abogado y médico. Hay niños que van a ser cantantes, músicos, pintores. ¿Entiendes? Pero yo no sabía nada de eso. Yo no sabía que yo me podía dedicar como bailarino, como actor, a trabajar. Y yo siempre decía, pues, me gustaría trabajar como en un circo. Cuando me preguntaban por qué era lo que yo conocía. Y me refería a trabajar para un público. ¿Qué pasa? Llevo a cuarto año y en cuarto año, en la escuela Papá Juan XXIII, había una clase de teatro. Parece entonces, eso fue en el 83. Yo estaba en tercer año. La maestra María Isabel Baez. Y yo estaba en tercer año. Pasé cuando vi esa clase, eso fue amor a primera vista. Yo que, este, se supone que esa clase la apoyaron solamente las personas que estaban ya, los estudiantes, que estaban en cuarto año, en tercer año. Pero a mí me gustó tanto que yo le pedía a la mesa que sí podía estar de oyente. Ella me dijo que sí. Y comencé en la clase y descubrí que era bueno actuando. Y en cuanto a obra había, me ponían. Cuando yo entré entonces a cuarto año, vuelvo y repito, porque era una comuna lectiva. Y entonces estuve todo ese año, cuando me gradué de cuarto año, me gané la medalla, el estudiante más aprovechado, en la clase de teatro. Me gradué con honores, tenía excelentes notas. Entro en la Universidad de Puerto Rico. Entonces, sin saber qué iba a estudiar. Pero ya tenía esa cosita de él, que había descubierto, lo que era el teatro. Y entonces paso por el departamento de drama y veo a Jaime Montilla, que en paz descanse. ¿Y me estuvieron conmigo? Jaime Montilla, sí. Ese fue mi primer maestro. Y como yo estaba en primer año, para poder empezar a coger en la IUP clases de teatro, tú tienes ya que haber pasado el primer año. No puedes estar en primer año directo a coger clases de concentración. Pues entonces yo habló con Jaime Montilla, que me dejaba inviolente, y él me dijo que sí. Entonces ya yo iba preparando el oído, ya le sabía todo el material que iban a dar. Entonces, entre la universidad y pase mi primer año, y me decidí entonces entrar al departamento de drama. Entonces tomé clases allí con Julia Thompson, tomé clases de pantomima, de edición con José Félix Gómez. Las clases de actuación las tomé con Idalia Pérez Garay. Ay, Dios mío. Cogí la actuación 1, 2, 3 y 4. Vestuario con Gloria Saez, que en paz descanse, que se nos murió hace poquito. La clase de iluminación con Tony Fernández. Tomé clases con Dinsaya, que en paz descanse también. Tomé clases con Cuca Mercado, de maquillaje, dije también, y me falta Gilda Navarra. Sí, Gilda Navarra. Ilda Navarra, Victoria Espinoza, que en paz descanse. Este, y a partir de ahí, empecé a hacer un montón de obras de teatro dentro de estos grupos. Ah, también con José Luis Ramos Escobar. Él tenía el grupo de teatro rodante y el teatro rodante con él. Y cuando ensayas también, hice dos tres obras para el teatro de rodante. Y estudiando para allí en el departamento de Lama, un día voy a ir pasando y voy a ir en el Boletín World, que tenían unas audiciones para, iban a becar bailarines varones. Y yo dije, ¿cómo? Pues imagina que yo estaba estudiando, no estaba trabajando, estaba solamente estudiando. Y yo tenía chavos. Y yo dije, ¿cómo? Que van a becar. Que van a becar a los estudiantes varones. Vamos para allá, que era Itamerina, la que tenía esa audición para varones. Y había otra audición, Rafael Martínez de la Rosa. Tenía un estudio en la 65 de Infantería que se llamaba Escuela Cantor. Y entonces yo fui a la Academia de Itamerina a hacer la audición. Hice la audición cuando se acabara. Fueron muchos varones de la Universidad de Puerto Rico. Cuando se acabó la audición, ella me llama. Y me dice, Marcos, caray, yo quiero que tú sepas que tú no tan solo pasaste la audición. Yo quiero que tú comiences a tomar las clases que toma la gente de la compañía mía. Y yo dije, ¿cómo yo en mi vida nunca había tomado una clase de baile? Que me acuerda mucho la historia de la hija de Brenda Pérez, porque la mía fue así. Ya mi cuerpo estaba preparado sin yo saberlo. Ya mi estamina, mi flexibilidad. Yo llegué flexible, ya estaba en un puesto a... Digo, la técnica del baile es muy distinta a la de una atleta, pero ella tenía la mitad del camino. Entonces, ella me dijo, pues, esto es tremendo bailarín. Y yo digo, wow, de verdad. Fui a la academia también de Rafael Martínez de la Rosa y ella también me pecaron. Y entonces empecé a tomar clases lunes y miércoles con esta medina y martes y jueves y sábado con Rafael. Y era divino porque eran dos estilos totalmente distintos. Con Rafael Martínez de la Rosa comencé a tomar ballet y las clases me las daba acá. A los Iván Santos, que era ahora el director de Andanza, ese fue mi primer maestro de ballet clásico. Y Burr Martínez tomaba clases de jazz y la primera tienda de la Rosa me dio de moderno. Con esta medina era más comercial. Entonces, ahí fue también descubriendo que podía coreografiar. Para ese tiempo comencé a trabajar, eran que estaban pegadas las vedettes. Y la primera persona que me llamó a trabajar ya a nivel profesional fue Aniconde. Trabajé también con Gladys Núñez, que hoy en día es una de mis mejores amigas, Gladys Núñez. Después bailé con Lourdes Chacón. Y trabajando con Lourdes Chacón, llegó a donde Edwin Ballester. Ah, mi hermano. Edwin Ballester. Y yo tomé clases de baile contigo cuando tú dabas las clases de baile. Con Edwin. A los bailos de Edwin. Ella sí, de Edwin. Tú me llegaste a dar clases allí. Entonces, después bailé con Denisa y por último con Iris Chacón. Las vedettes, en ese momento, yo no paraba. Era, que es bien triste lo que está ocurriendo por la televisión y las revistas. Aquí ya no se ve eso. Los bailarines no tienen muchas posibilidades de trabajo como lo había antes. Qué bien triste. Y de ahí me surgió la oportunidad entonces de irme a trabajar a Montreal, a Canadá. A la revista LatinFolice. Eso fue en Montreal, en el Hotel Chateau Champlain. Y esa fue la primera vez que estuve trabajando por un año. Que me despegué de mi casa. Y comienzo a trabajar en esta revista. La terminé en un año y regresé a Puerto Rico. Ahí comienzo entonces a trabajar. Me comienzan a llamar de discotecas gay. Yo para ese tiempo era vegetariano. Yo no bebía ningún tipo de alcohol. No usaba ningún cigajillo. Nada. Un muchacho bien enfocado en lo mío. Como aldera. Y comienzo a estar en un círculo. Donde lo que me está modelando. Lo que yo estoy viendo. Lo que yo estoy escuchando. No es lo que a mí me enseñaron. Hay una palabra en la Biblia que dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hay muchas personas que dicen. No, yo soy yo. Yo puedo estar aquí. Yo puedo estar allá. Y yo nunca cambio. Eso no es así. Eso pensaba yo. Y tanto tú estás escuchando. Viendo algo. Hasta que tu vida cambia. Y la cosa es que eso no pasa de un día para otro. Eso es un proceso en el cual tú vas entrando en él y no te das cuenta. Entonces, surgió en mí la primera adicción. Porque es una adicción que hubo en mi vida. Y fue la promiscuidad sexual. Una cosa que se me salió de las manos. Esto ocurría en los años 80 cuando un diagnóstico positivo de VIH era una sentencia de muerte segura porque no había medicamentos contra esta enfermedad. Yo tengo montones de amigos y exparejas que murieron. Tengo sobre cinco parejas por las cuales yo estuve envueltos sexualmente y no usamos ningún tipo de protección. Y eso yo lo sabía. Había lugares donde la gente iba precisamente a tener sexo casual. Había un lugar en un condado que se llamaba Vibrations, donde solamente permitían entrar hombres. A ti no se permitían entrar a mujeres y tampoco eran tan seguros de transexuales ni traves. Y eran solamente hombres. Tuvías una barra, pero había un cuarto oscuro y de un momento estaba todo el mundo teniendo relaciones sexuales sin ni conocerse. Y eso es, comparto esto que es algo tan mío. Y le doy la gloria a Dios de que cuando uno puede hablar de estas cosas es porque ya uno las ha sanado. Cuando uno está ahí todavía dentro, uno no puede tocar estos temas. Se lo agradezco a él porque jamás yo nunca hubiese podido salir de ahí a no haber sido por su intervención. Y en ese sitio allí estábamos todos jugando con nuestras vidas como jugando con las ruletas rusas. En la flor de nuestra juventud todo me iba bien. Yo era bien conocido en Puerto Rico. De hecho, era un ballester que para mí era como un padre. Un día me llamó y me dijo, Marcos, tú eres un bailarín excelente. Yo te estoy diciendo esto, me cuidaba. Porque a él le llegaron los comentarios de que yo estaba en esos sitios. Y él me dijo, yo te voy a decir esto. Yo creo que tú sabes que tú eres un bailarín excelente y tu trabajo no se va a ver aceptado por eso. Te lo estoy diciendo para que te cuides. No te metas ahí porque estás jugando con tu vida. Pero yo estaba atado. Y al sol de hoy comparto esto porque yo sé que hay muchos jóvenes bailarines. Otros van a estar en ese mundo y tienen que saber esto. La vida en un principio uno la ve y la ve color de rosa. Y hasta que uno no se da un cantazo, uno no aprende. Uno escucha esto. Y le estaba diciendo a Elizabeth cuando hablamos por el fondo. Lamentablemente nadie aprende por cabeza ajena. Pero que muchos dolores de cabeza y hasta la muerte. Pudiéramos evitarlo si escucháramos un poquito más. Y allí estaba yo jugando con mi vida. Mientras tanto yo seguía trabajando. Todo iba bien, pero tenía ese problema. Entonces me ofrecen la oportunidad de comenzar a trabajar como transformista. Al principio yo no quería trabajar como transformista porque yo tenía bien claro que yo era un actor. Y me iba muy bien como actor y como bailarín. Y mis amigos en el departamento de trama en los años 80 me dijeron, si tú empiezas a trabajar como transformista ya la gente no te va a ver como actor. Aparte de que mi hijo, que mi hermano de mi mamá que sí son cristianos, desde pequeño era la única influencia que tenía. Ha sido una persona que me hablara de la Biblia en mi desespero. Yo comencé a buscar, empecé a estudiar sobre metafísica, sobre la reencarnación, sobre diagnética, cienciología. Porque yo sabía que había algo y estaba tratando de saber, porque yo sabía que tenía que haber algo después de aquí, pero no sabía que era eso. Y en esa búsqueda traté de aprender de todas estas cosas. Y al sol de hoy, con muchísimo respeto, tengo que decir que son filosofías humanas, huecas y vacías, que no pasan. Que si hay un poder ahí, pero no necesariamente el que haya un poder significa que es el poder de Dios. Hay poderes que muchas veces, la Biblia dice que Satanás se viste como un ángel de luz. Y muchas veces estamos detrás de unas cosas, vemos unas cosas que pasan que te dicen y tú lo tomas como bueno y no. Por eso también la Biblia dice, la Biblia es el libro, que dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Por eso tenemos que estar bien seguros y bien claros en lo que estamos haciendo, en lo que estamos creyendo, en donde estamos depositando nuestra fe. Porque no todo camino y toda religión te va a llevar a la salvación. Tengo que decirlo así porque, si te digo otra cosa, estaría mintiendo. Yo no estoy aquí para eso. Comienzo entonces yo a trabajar como transformista. En un principio yo vi, me encantó, como digo una cosa, la digo la otra. Agradezco a Blancar, utilicé este nombre, porque primero yo no quería identificarme como mujer. Yo quería crear un personaje que me permitiera, yo imitaba a Michael Jackson, a Prince también, a Whitney Houston, Donald Sommer, diferentes de la Lupe. Y no quería un personaje que me marcara solamente como hombre, yo quería traer sobre la mesa en ese momento otra cosa. Y en un principio dudé, porque la mayor parte de toda la gente que trabajaba como transformista se prostituían cuando terminaban el show. Y ya yo estaba trabajando como actor. Pero había otra parte que decía, ¿por qué no compartir con la gente, con la creer una gente que al sol de hoy son como mi familia que aprecio? Y de hecho los tengo puertos de moración también, porque son gente que me importan, son parte de las personas con las cuales yo crecí. Yo estoy aquí ahora, pero todo lo que yo viví me hace llegar hasta donde estoy hoy. Yo agradezco todo eso que aprendí, porque me abrieron las puertas. Blancar fue el personaje que más dinero a mí me dejó. Yo agradezco al público que fueron 30 años, fue el personaje más, fue el personaje. Yo no quería hacer esta persona por temor a no tener trabajo actuando. Pero como todos sabemos, lamentablemente un actor se aprende de un personaje y tú no un fin de semana o dos lo más. Y después de ese personaje tú no lo vuelves a hacer más. Blancar se quedó conmigo por 30 años. Y se graban una discoteca y me llamaban de la otra, actividades privadas, teatro, fue constante. Le agradezco a ese público que me permitió tener trabajo por 30 años. Agradezco a los bartenders, a cada dueño de discoteca de club, que me abrieron las puertas. Gracias. No, verdad, no digo nada malo, ni, 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 este, ¿cómo puedo decirlo? Ni rehuso a, ni quiero borrar esa parte, porque sí tengo muy, muy buenos recuerdos de todos ellos. De hecho, tengo una lista de personas escritas con sus nombres y yo todas las noches, ¿verdad? Es algo que es muy mío, pero tengo que compartirlo. Son parte de ellos. Muchos de ellos ahora me ven y dicen, ¿estás hablando? No. Que yo soy ese como mi familia. Yo no puedo renegar jamás a mi familia. Es de donde yo vengo, ¿entiendes? Esto jamás y nunca. Y Dios nos llama, Dios nos rechaza a nadie. A nadie, nadie es nadie. Dios es el padre perfecto. ¿Qué padre quiere que su hijo se pierda? Ninguno. Y si nosotros siendo, ¿verdad?, imperfectos, amamos de esa forma a nuestros hijos, imagínate Dios. Dios no tiene amor. Dios es amor. O sea, el amor de Dios ninguno de nosotros lo alcanza a entender. Nadie lo entiende. Y Él no quiere que nace. Lo que pasa es que nosotros no sabemos, Él no quiere que nadie se pierda. Bueno, amor tan grande para entregar a su hijo, nadie hace eso. Pues la cuestión fue que yo me quedé pensándolo y yo digo, bueno, si yo tengo tantas amistades aquí, ¿por qué yo comparto mi talento con gente que no conozco? Y yo comparto mi talento con esta gente que es mi gente, que son mis amigos. Y decidí comenzar a trabajar. Me dieron una noche para mí, tenía mi propio espectáculo. Esa plataforma me permitió desarrollarme como coreógrafo también, porque entonces mezclé mi conocimiento como actor, como bailarín y como coreógrafo. Y creé otra cosa distinta, donde yo escuchaba canciones y por lo general no imitaba, a mí no me gustaba imitar, a mí me gustaba crear. Cogía canciones y creaba personajes con cada una de esas canciones, no imitaba. Este, y entonces al principio yo no quería ser identificado como mujer y entonces creé este personaje que era más bien andrógeno, que era con maquillaje pero conservaba mi cuerpo de hombre, con accesorios, pantallas y demás. Es una cosa totalmente extraña, porque yo no quería repetir lo mismo que ya se estaba haciendo. Y entonces, recuerdo que yo seguía, al principio yo me tomaba hasta la mente, jugó de cranberry y yo se venó. Pero qué pasa, allá de la barra, para todos los empleados, muchos bartenders se terminaron alcohólicos, muchos otros están muertos, porque tuvieron problemas con el hígado. De ahí, me sirvió la oportunidad de trabajar en Carnival, para la Cruceros Carnival. Y estuve allí por nueve meses, por todas las islas de aquí, del Caribe, fue una tremenda experiencia ahí en Carnival. Entonces sucede que yo estaba sentado así cuando íbamos al Club Art, que era la parte donde los empleados se reunían, y llegaban los tragos a la mesa, porque salían a 25 centavos, 50 centavos. Y yo empiezo a probar, y con una cervecita, y empiezo a beber. Allí también, que yo era vegetariano, cuando tú vas a la mesa, este no, no, era un salabar tremendo, pero al lado te ponían los bistecs, con los camarones, la langosta, y hasta ahí duró porque no había mucha variedad. O sea, lo que si tú vas a ser vegetariano, lo que tenía era lechuga y tomate, ¿entiendes? Y zanahoria y cebolla. No había una variedad como tal, y uno se cansa. Al principio lo eso fue, pero no dure mucho tiempo. Y también se fue, ajuste mi dieta como poco a poco, tu vida y tus hábitos, y lo de estos va cambiando, por nuestra, por estar escuchando, estar en otro ambiente. Y yo no me daba cuenta, pero así lo veo. Y se fue, ajuste la dieta también vegetariana. Al regreso, y ya llegué, estaba bebiendo alcohol, y la dieta se había ido, eran esas dos cosas. Aparte, lo primero que había llegado a mi vida, que era el control este sexual. Y quiero, ¿verdad? Que sepan que al día de hoy, aquellos jóvenes que... Que sepan lo que hay. Las discotecas gays, la mayor parte de todas ellas, tú puedes ir a entretenerte, sí, pero la dinámica que se da es que tú vas allí a todos los días a ver con qué persona cae y con qué persona tú te vas. Al final de la noche, esa es la dinámica de una discoteca gay. Hay sus parejas, sí, pero es un 1%, el 99.9% de las personas estamos todos solos. Las relaciones lo que duran son tres días, lo que dura un estornudo. Y sí, y él, que sabe, y aquellos que han estado conmigo sabemos que es verdad lo que yo estoy diciendo. O sea, yo no me ocupo para la que decir una cosa que no es. Y hubo un momento dado el mío donde dije, ¿yo me creo a mí para esto? No creo. Para yo estar toda la noche desesperado buscando con quien no puede estar una persona que ni me conoce, que ni me merece. Porque eso tiene mucho que ver también con el respeto que tú te tienes a ti mismo, con el respeto que tú le tienes a las personas que te aman, que tienen en tu casa que te están esperando. Y todas esas cosas tú las pasas por alto. Y no, no, te desajustas. Pero, vuelvo y repito, esto no pasa de un día a otro, porque tampoco va pasando eso. Entonces, yo continuaba con la promiscuidad. Entonces, ahora se sumaba el alcohol, comencé a fumar cigarrillos. Y yo este día voy a entrar en un camerino y un compañero transformista está inhalando cocaína. Y me dice, toma, fue en despedida del año. Y me dice, toma, tienes que probar esto. Y a mí me habían ofrecido 1500 veces y yo siempre decía, que no, porque mi papá ni me enseñó nunca ni un cigarrillo, ni alcohol, nada. Antes que se me olvide. Mi papá, en mi casa no había ningún tipo de verdad de vicio, más sin embargo, mi papá bebía alcohol socialmente y a mi mamá no le gustaba. Desde que yo era pequeño, yo me acuerdo que mi mamá siempre peleaba con él porque no le gustaba que él tomara. Y un día mi papá vino a donde mí y me preguntó, Marquitos, me decía, Marquitos, ¿a ti te gustaría que yo dejara de beber? Y yo le dije, sí, porque yo sabía que a mi mamá no le gustaba. Yo le dije que sí. Y yo quiero que ustedes sepan que esa fue la última vez en mi vida que yo vi a mi papá con un trago de cerveza en su mano. Nunca, jamás, él volvió a beber ni cerveza, ni ningún tipo de alcohol. Y eso a mí me enseñó hasta dónde él estaba dispuesto a llegar con su familia. Por amor. No es lo que decimos, es lo que hacemos, lo que más enseña. Yo te puedo decir unas cosas, pero cero otra. No llega el mensaje. Y eso fue algo que a mí me marcó de por vida sin él saberlo. Yo lo vi. Fui yo. Cuando él vino a donde mí me dijo, ya mi mamá se lo había dicho, pero él quiso como reconfirmar conmigo. Cuando yo se lo dije, nunca, jamás, él volvió a beber. Y eso se me quedó en la mente. Pues ya había pasado todo este tiempo, yo seguí en la discoteca trabajando, pero estaba agado. Yo sabía que lo que estaba haciendo no debía. De hecho, una de las parejas que yo tuve, este muchacho, se enteró que tenía VIH y la amargura, la tristeza fue tan profunda que ese muchacho duró, a partir de cuando recibió el diagnóstico, él duró dos meses con vida. El saber que tenía VIH lo mató. Y yo me enteré de eso. Yo tengo cinco muertos, cinco. Con lo cual, yo estuve y desgraciadamente están muertos. Y yo dije en ese momento, yo no me voy a hacer la prueba, nunca. Yo no me había hecho la prueba, nunca. Porque si yo doy positivo, yo duro dos días. Sí. Con esa letra, yo no, yo vi tú lo menos que él. Si yo me negé, me hice negación, pues yo estoy ya enfermo, fue lo que yo dije, porque yo sabía lo que yo había vivido. Dios, cuando tú vienes a los caminos de Dios, Dios te perdona, pero las consecuencias de lo que tú haces mal, tú las pagas. Es decir, como me preguntan, un asesino en serie viene a los caminos de Dios, Dios te perdona, claro que sí, Dios te perdona, pero después no puedes borrar para no estar expreso, porque Dios es justo. ¿Entiendes? Y yo sabía, yo conocía todo eso. A los 16 años, salto una partecita, este, fue la, yendo a un, a un camping con mis vecinos, había una muchacha que había recibido a Jesucristo como su salvadora a los 16 años, y recuerdo que una noche ya comenzó a hablarme de Dios, y por primera vez en mi vida sentí la presencia de Dios en medio de aquella conversación, así como, yo lo estoy hablando aquí con ustedes en esta noche, con una cosa bien, bien, bien especial, que yo sabía que, que algo se estaba revelando a mi vida, era esta muchacha, y esa palabra entró por mi oído y se alojó en mi corazón. Cuando yo llegué a mi casa, a mis tíos, que eran cristianos, que vivían dos casas más, viven dos casas más abajo, digo, mi tía ya falleció, que el cáncer va, hablé con ella, y le dije, yo te quiero acompañar a la iglesia, comencé a ir a la iglesia, acepté a Jesucristo como mi salvador a los 16 años, pero entonces en ese tiempo entré en high school, y poco a poco dejé, empecé a dejar de orar, de leer la Biblia, y por último dejar de congregarme, y antes de que me diera la cuenta, me aparté, y no volví nunca más. También tenía los sueños de querer bailar, que era cuando estaba estando en cuatro años, vi la cuestión del teatro, pero todo eso me sedujo. Otra cosa en la cual quiero enterar, toda aquella persona que pregue con el arte, fíjense que yo lo digo, la suma total de quienes somos se la debemos a Dios. La Biblia dice que todo don perfecto y toda buena dádiva proviene de Dios. Dios nos formó, por ejemplo, así como el color mío del piel no es un pecado, no es nada malo, de tener el pelo griso, pues el cantar, el bailar tampoco es nada malo, porque somos la suma total de lo que Dios deposita en nosotros. Dios es el artista más perfecto. La música, todo eso proviene de Dios. De hecho, nosotros fuimos hechos para adorar a Dios. Luzbel, que en un principio era un ángel, se dedicaba precisamente a la adoración a Dios. Pero, ¿qué pasa? El problema es cuando ese talento lo utilizamos mal, ¿para qué lo estamos utilizando? Ahí es donde está el problema. Entonces, a todas estas personas, por lo cual entré en este tema, todas aquellas personas que estamos expuestos a pararnos frente a un público, cantantes, músicos, actores, bailarines, renas de belleza, modelos, ¿a quién no le gusta estar parado frente a un público, a todo el mundo? Eso a Diego le encanta. Hay que tener mucho cuidado y aún hasta con pastores, personas que tienen ministerios, personas que están adorando a Dios, porque Satanás es astuto y el ego eso te seduce. Una vez tú sientes el aplauso del público, la aprobación del público, eso es como droga. Tú tan pronto bajas del escenario y tú quieres más y Satanás te atrapa por ahí porque Dios quiere que él sea el primero, que sea menos de nosotros y más de él. Él es soberano y entonces Satanás te va diciendo mira tú eres esto, tú eres, y tú te vas creyendo la película porque todo es mentira, todo eso pasa. Entonces empieza la vanidad, el cuerpo, la cara, las ropas que me voy a poner, cosas tan efímeras y entonces uno se desvía y todo eso pasa en este ambiente y hay que tener mucho cuidado porque uno va cambiando y no se da cuenta. Y esas tentaciones y esas desviaciones están ahí. Entonces, ¿dónde estaba? Me perdí de momento. Y los amigos tuyos que murieron y el susto que te dio cuando pensaste que a lo mejor tus cosas te reciban y no hiciste hacer exceso. No me quise hacer la prueba. Gracias. Pues este día estoy yo en mi casa. Y yo lo más bien y me llaman por teléfono. ¿Y me va a coger ahí? Y yo sí. en Marco Caray y me dicen que estamos llamando de KLETS. KLETS significa Centro Latinoamericano de Enfermedades de Transmisión Sexual para aquellos que no conozcan la sigla. Y yo quedé frío porque yo nunca en mi vida me había hecho una prueba de VIH y yo sabía que habían cinco personas cuando yo había estado que no había utilizado protección que ya estaban muertos. Yo no quería afrontar ese día pero llegó. me dicen tú viste en relación sexual con una persona que no me dijeron por la ley IPA no me dijeron ni quién era ni a qué había dado por el sitio pero tiene una enfermedad sexual y es muy posible que tú la tengas así que necesitamos que vengas aquí mañana y hagamos todas las pruebas a la vida y con la enfermedad de transmisión sexual. Eso fue horrible. Eso fue un viernes. Yo fui, me hice las pruebas y regresó a mi casa y ellos me dijeron estas pruebas se van a tardar una semana en venir todos los resultados. Y parece que comienzo yo de nuevo a ir a la iglesia pero que yo tenía un pie en la iglesia era como por la necesidad por la situación que estaba pasando y empiezo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Llegó a ver por la noche y me estaban, me estaban muriendo y tenía esta angustia tan y tan y tan grande y estoy en mi cuarto y empiezo a orar y yo le digo Señor yo necesito que tú me hables yo necesito que tú me hables hoy yo me estaba volviendo loco yo no tenía mi biblia marcada yo simplemente oré y le dije Señor yo necesito que tú me hables a mí en este momento si tú eres real háblame. La biblia me estaba marcada y yo hice así la cogí y pongo mi mirada en esto que vamos a escuchar el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y adarga es su verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti más a ti no llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al Altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos no algunos en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y las pizaras hoy harás al cachorro del león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación yo comencé a llorar yo comencé a llorar y a llorar y me quedé llorando me quedé dormido llorando y al otro día me llamaron por el teléfono ¿cuánto caray? sí, él habla te estamos llamando de cleanse para dejarte saber que tú diste positivo a una enfermedad veneria esa enfermedad veneria afortunadamente tiene cura tú vas a pasar por aquí te vamos a poner bueno te vamos a dar una dosis y eso se te va a ir ahora las enfermedades que verdaderamente nos preocupan porque no tienen cura que son hepatitis ABC y VIH queremos que sepas que tú eres negativo para aquellas personas que no me creen esto que yo estoy contando es cierto yo estuve con cinco personas que están muertos y yo en ningún momento utilicé ningún tipo de profesión yo no estoy mintiendo aquí tengo de hecho una amiga mía que es doctor en epidemiología en Estados Unidos ella me llama y me dice un día tú vas a escribir un libro si tú vas a hacer cualquier cosa yo quiero contar yo quiero que tú me llames para contatar que lo tuyo es un milagro este es tu expertise epidemiología y ella me dice con lo que tú viviste es imposible que tú seas negativo a no ser que este es un milagro esto es un milagro la ciencia reconoce y aquí para aquellas personas que no me quedan aquí están los papeles de VIH y hepatitis ambos negativos desde ese día que yo vi que Dios se hizo real en mi vida esto fue un proceso no ocurrió desde la noche a la mañana yo dejé se rompió por completo la atadura que yo tenía del del este sexual en el sentido de que ya yo no me metía en estos lugares a tener sexo casual o sea yo nunca jamás volvía a tener sexo con personas que yo no conociera sí que fíjense lo que estoy diciendo sí que llegué a tener relaciones sexuales pero ese hábito ese vicio que yo tenía se rompió yo no podía estar en mi casa sin un día sin antes salir a la calle a buscar cualquier persona a tener relaciones sexuales y eso no más no vuelve a suceder más las ocasiones que tuve relaciones sexuales después de eso fue con parejas como tal que fueron fueron un poco a veces porque yo he sido nunca de tener parejas las relaciones como dije en un principio aquí no dura aquí dura lo que dura un estornudo si hay parejas que duran más tiempo por ejemplo 1% la mayor parte de todo lo que duran es nada no duran casi nada por alguna razón las parejas de las relaciones de parejas del mismo sexo no funcionan y aquellos que son gay que tienen parejas que conocen bien el ambiente gay saben que lo que estoy diciendo es verdad la mayor parte de nosotros pueden tener parejas pero es por corto tiempo y después tienen otra y otra y otra no dura mucho tiempo y porque verdad como ya sabía que Dios me había librado de esto de esa forma se rompió esa cadena esa atadura que había en mí que fue sexual yo no sabía el primer vicio que hubo en mi vida fue precisamente el sexual después vino el alcohol y el cigarrillo comencé a fumar también cigarrillo y entonces a partir de ahí yo iba a la iglesia unos días un día pero le dije al Señor Señor yo te quiero yo te amo yo te adoro pero yo no estoy dispuesto a dejar el transformismo porque a Ego había una cosa ahí y la Biblia dice que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente por sobre todas las cosas o sea que Dios no puede Dios no se conforma con un segundo plano tiene que ser lo primero es el que nos dio la vida mi familia los seres que yo antes con mi mamá mi papá me los dio Él la salud me la dio Él entonces se supone que Él sea lo primero de hecho estamos aquí por Él este y Él no se conforma con un segundo lugar Él quiere Él quiere ser nuestra vida el primero entonces ¿en dónde? el transformismo no pudiste romper eso ajá exacto yo sí se pudo romper con la atadura sexual pero yo no me daba cuenta el transformismo había hecho en mí una atadura aún más fuerte cuando tú te paras un escenario un actor un bailarín tenemos que tener mucho cuidado un músico un cantante porque eso a lo mejor le encanta y a lo mejor le encantan los aplausos y entonces yo no había dado cuenta que se había creado una atadura a la cual yo no estaba dispuesto a lo que recuerdo que yo fui a la iglesia hasta el punto yo volví a partir de todo esto que vi la mano de Dios de forma supernatura logrando sobre mi vida porque yo sabía que Dios me había hablado que Dios había estado allí o sea Dios me habló a mí estas palabras salieron de ahí y yo sabía que sí yo oré porque Dios me hablara y cuando yo terminé de orar lo que vimos fue esto la biblia yo le hice esto yo levanté la biblia no estaba ni marcada cuando yo la vi me salió esto yo sabía que había sido Dios me había revelado y yo dije bueno pues está bien pude romper con la promiscuidad sexual nunca más volví a esos sitios donde yo me metía a tener sexo casual se fue el de ese día pero no había podido romper con el alcohol con el cigarrillo entonces en el año 2000 yo voy a un camerino voy entrando y había un compañero oliendo cocaína y me dice toma tienes que probar esto yo era antidroga porque a mí me habían enseñado siempre mi papá era policía él me había enseñado desde pequeño a mantenerme alejado de todo aquello que fuera ilegal y yo por probarlo pues lo probé la cuestión fue que me enganché y entonces empecé a consumir cocaína tremendo y este eso llegó de todo la biblia dice no recuerdo ahora mismo el versículo pero dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres ustedes van viendo como mis hábitos que yo era vegetariano yo no bebía alcohol yo no fumaba cigarrillos yo no consumía drogas yo no tenía yo era un muchacho que la promiscuidad no existía en mi vida pero todo eso por estar en un ambiente que no es escuchando todo lo contrario todo eso poco a poco va calando hasta que tú termines haciendo lo mismo por eso tenemos que cuidar donde estamos donde estamos que estamos escuchando porque sin que te des cuenta esas cosas van cambiando la forma en que tú vives y piensas entonces donde comencé a consumir cocaína y recuerdo que este día otra de las formas salí con un grupo de amistades mías transsexuales estuvimos como dos días consumiendo cocaína la llevé a ella a su casa y voy para mi casa y tengo un accidente de carro este accidente de carro pero gracias a Dios no me quedé dormido y yo qué este carro por la parte de atrás para ese tiempo ya yo estaba se había vencido mi licencia y yo estaba bajo los efectos del alcohol y de la cocaína yo estaba en ese in between que iba a la iglesia los domingos pero seguía que no quería eso es una atadura Dios quiere ser en la vida de nosotros ocupar el primer lugar no en el segundo ni en el tercero yo decía Señor yo te quiero yo te amo yo te adoro pero no me miras esto y esto y yo estoy allí y se baja la señora de un carro y me dice este carro no es mío este carro es de mi esposo llama al esposo y le dice mira acabo de ella me acaban de chocar y le dice tiene que hacer una querella si tú no haces una querella este ese niño se puede ir y no va a pasar nada para ese tiempo o yo tenía estaba bajo los efectos de la cocaína y mi licencia estaba vencida y yo nada más pensaba en mi papá que era policía que me había enseñado todo yo era vegetariano mi papá todo esto fue cambiando por yo estar en un ambiente donde lo que estoy viendo es lo contrario de lo que a mí me enseñaron hay un versículo de la vida que dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres uno tiene que cuidar donde uno está porque lo que tú estás escuchando va a cambiar la forma en que tú vives antes de que te des cuenta y eso fue lo que ocurrió conmigo eso fue poquito a poco eso no ocurre de un día para otro eso va poquito a poco y este pues allí estaba yo y esta señora yo no voy a llamar a la policía porque si después tú no lo vas a pagar realmente fue una tontería fue nada y yo allí bajo los efectos de alcohol y de la cocaína y era como la una de la tarea me he mostrado como tres días y yo estoy en la autopista y yo comienzo a orar señor termista mi papá era policía mi papá me enseñó y yo no le quiero llevar este dolor de cabeza a mis padres comienzo a ella y llega la patrulla me miró y se fue y la señora viene a donde a mí y me dice ¿sabes qué? este carro no es mío yo no me voy de aquí yo no me voy de aquí hasta que yo le voy a hacer una querella yo sigo orando y llega una segunda patrulla me mira y se fue los patrullas vuelvo a donde la señora miren cinco horas por favor este y vamos a mi casa vamos a ir a mi casa yo le pago lo que sea pues realmente una botella no fue tocado yo lo que lo quería que me pusieron a soplar yo estoy la licencia mía estaba vencida eran y si me ponían a soplar yo había que ir de alcohol no había consumo de droga y ella me dice no yo no me voy de aquí yo sigo orando y llegó una segunda una tercera patrulla y la patrulla se paró me miro y se fue tres patrullas y se fueron esa es la fidelidad de Dios que aun cuando nosotros estamos mal es la misericordia y aun ahí yo fui a mi casa la señora fue conmigo conocieron a mis padres ella el señor hizo un estimado el mecánico estimó de más por si acaso y la señora se dio cuenta y me trajo la vuelta la regla todo eso sucedió la cuestión es que yo sigo más adelante ya yo ahí ya yo sabía que por ahí no era la cocaína todo ese tipo de cosas no me iban a traer nada nada bueno a mi vida y yo comencé tenía la influencia de Dios pero estaba allá y empiezo a orar para que de alguna forma Dios me saque de ahí yo le dije señor el día que tu me saques de aquí de todo esto yo te voy a dar la gloria como tu lo vas a hacer yo no se estaba trabajando en un lugar ese sitio cerró yo caí en una depresión donde me quedé en mi casa y comencé a buscar de Dios me fortalecí en el y de la noche a la mañana yo no he vuelto jamás ya llevo cuatro años yo no he vuelto más a probar una gota de alcohol ni de cigarrillo ni de cocaína se fue todo lo más trabajo que me que me costó dejar fue precisamente el transformismo hay apaduras en el transformismo eso al ego le encanta todo aquello que no glorifique a Dios que sea el yo la vanidad el maquillaje no es de Dios no le agradece el van y me fortalecí me fortalecí en Cristo y hasta que dije un día no más y renuncié o sea que ya dejé eso y Dios me ha dado Dios ha sido más que bueno tengo mi trabajo tengo mi carro sigo trabajando como actor pero ahora escojo mejor las cosas que hago trabajando estoy trabajando actualmente en una parte que se llama abuso tecnológico para de la productora el nombre de la casa se llama un montón de nombres quiero que te encuentran los nombres a puro teatro la compañía puro teatro de Gerardo Rodríguez pues esta obra se llama abuso tecnológico y habla sobre los riesgos de cuando usamos las redes sociales y este pues he visto mi vida transformada me congregó en la iglesia divina en estos respalillas para la gloria de Dios el caballero de la cruz y ya llevo perseverando allí hace cuatro años mi vida se ha visto transformada mi mamá se ha pude dejar el alcohol el cigarrillo la cocaína todo eso se fue todo eso se fue la cadena más difícil que a mí se me hizo romper y que la gente no lo entiende yo pude renunciar al sexo y fue lo primero que se fue a la promiscuidad sexual pude renunciar al alcohol al cigarrillo todo eso el médico cuando 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 el médico me fue entrevistar este me dijo que tú dejaste el alcohol el cigarrillo y la cocaína todo a la vez y él me dijo esto es un caso único la gloria es de Dios lo estoy diciendo para que ustedes sepan el medio de Dios nunca había escuchado esto y eso lo hizo Dios yo por mi propia fuerza no hubiese podido dejarlo lo había intentado y nunca había podido lo hice cuando me deposite en las manos de él y lo más difícil que se me hizo que no me quería desprender fue precisamente el transformismo eso es para que ustedes vean cuán profundas son las ataduras que hay ahí de todas esas cadenas del alcohol del cigarrillo de la cocaína la más difícil fue el transformismo por eso lo comparto muchísimas gracias gracias por su atención y gracias a mi verdad por permitirme compartir mi propia vida gracias porque yo siento que ese testimonio es tan valioso tan valioso y tan valioso que en el mundo de la danza yo quiero dedicar este encuentro a muchos valeros y compañeros que tuve en el mundo del ballet que de la ópera de Nueva York se murieron por montones y por delante de la epidemia y todos estos tras bastidores que la gente no se entera bailarines extraordinarios puertorriqueños como Rafaelito Romero Rafael Reyes Edwin Ballester Edwin Ballester tú has mencionado a mi montilla que estudió conmigo desde el séptimo grado fue de los primeros partners que yo tuve en los bailes bailaban porque bailaba era un bailarín perdimos a Jaime también y no se habla de eso nomás se habla del glamour y de las cosas que la gente ve y que exige pero no le dejamos saber una cosa bien importante yo no reniego nada más o sea Black Cat el personaje que yo creé para la discoteca gay se llama Black Cat me encanta los gatos yo quería y Black porque siempre me he sentido bien bien orgulloso de mi traíces como negro en ese momento no había tan formistas negro y me he dicho yo amo los felinos y este no reniego porque tuve trabajo constante gracias a este personaje ningún personaje se había quedado conmigo por tanto tiempo Black Cat me permitió estar trabajando contigo 30 años pero dentro de eso mis sueños hay unas cosas que yo entrego vendrán por unas cosas y hay muchas cosas que tú no sabes que están ahí esperando y por eso pero ahora está el billón Black Cat más allá del Black Cat si si y en las manos y en las manos y en las manos y en las manos cuando llegara donde están solo yo yo te lo he dicho me permitió que yo pasara por ahí y poder ahora las futuras generaciones que por eso te dije que si me permiten verla contar esto a muchas personas que no quieren lamentablemente que estas cosas se sepan y eso es parte de mi historia yo me sentaría aquí a mentir si no diría esto es la parte más importante si nada más hablan de las cosas porque es parte de y es quien me permite estar vivo si es el que me permite estar aquí contando esto no haberme enfermado enfermado de VIH como tantos yo lo tengo que contar donde quiera que me pase claro yo te agradezco en el alma porque eso ha sido parte de la vida de los bailarines desde que empezó el baile y es un mensaje es un mensaje yo ahora mismo cuento con jóvenes que yo amo con nombre y apellido no lo puedo decir pero que yo oro por ellos ellos no lo saben porque sé que están en eso de estarse tomando selfie para los abdominales y dale con los selfies y los abdominales y yo digo eso está en el fímono eso está en el fímono antes de que se me encuentre eso va a haber pasado eso va a haber pasado yo espero que ellos escuchen y que una campanita le haga y tengan eso de de pedirle a Dios que nos ilumine uno se cansa de vivir y Dios es sabio Dios se las sabe todas nunca se equivoca él me permitió pasar por ahí porque si no yo me quedaba si yo no tengo estos cantazos de la vida me hubiese quedado ahí él es sabio y muchas veces nosotros nos creemos que nos las sabemos todas pero a través de los caminos de Dios son misteriosos pero pero siempre nos logra mostrar el camino cuando estamos esta cuestión de que los bailarines tenemos que estarnos mirando en el espejo yo empecé a los dos o sea mirándose en el espejo mirándose en el espejo mirándose en el espejo nos puede hacer olvidar que eso que estamos viendo yo siempre se me quedó en la mente un cuadro que nunca más lo pude volver a conseguir que era una mujer mirándose en el espejo pero lo que había en la cara era yo me acuerdo yo me hice cuando lo vi chiquito y he tratado de conseguirlo porque bueno dice tanto es como ese dicho que dice juventud divino tesoro que te vas para no volver y la cosa es que se va antes de que nos demos cuenta este y a veces yo le digo señor que gracias todas las noches por permitirme pasar por esto porque si yo no paso por esto no estuviera no tuviera esta conciencia que tengo hoy en día en nuestra verdadera vida no es esta esto dura lo que dura un estornudo esto se va a pasar mañana antes de que te des cuenta nuestra verdadera vida es la que nos espera ya es la vida eterna el arte de vivir hacia la vida eterna hasta la vida y como podemos hacer un balance te voy a hacer una pregunta como tu crees que podemos hacer un balance cuando uno se enamora de una carrera en danza o teatro o una de estas carreras de las actividades o cualquier arte donde podamos mantener un balance y un equilibrio tú sabes que con mi experiencia con lo que yo he vivido cuando tú pones a Dios primero todas las demás cosas caen encajan perfectamente bien cuando tratamos de hacer las cosas nosotros es que metemos en la paga Dios no se equivoca nunca y Dios te nos habla cuando tú empiezas a contactarte con él el oracionito tú empiezas a captar los mensajes tan claros y te vas a llevar y él te habla de mil formas de mil maneras te va guiando yo voy a decir un par de cositas cuando yo fui a un grupo pitigre había estado dos años intensivos con mi mamá un fallo cooperatorio ya que nos llega en pedida de la mente perfecta y yo hice había hecho una promesa entonces me dediqué a buscar talent y a conseguir las becas con 360 becas de fondos de Estados Unidos pariados con la legislatura con la corporación de actos musicales con el instituto de cultura con la empresa privada y yo me acuerdo que yo esa propuesta yo puse a mí me impactó mucho yo no soy luterana pero yo me nutro de todo de todo lo que siento que hay más sinceridad hacia Dios me puse en mi propuesta legislativa deseo una nota de un tío que decía deseo ver al servicio de quien las creó todas las artes y me aprobaron la propuesta yo fui el artista por excelencia yo fui el artista porque saben que hay un Dios pero están desconectados no buscan mantener esa conexión se abochornan de hablar de Dios o sienten como que si Dios hubiese pasado de moda ¿entiendes? y es muy importante inyectar en todas todos esos artistas a quienes Dios le dio un talento esa ese anhelo la actitud de excelencia de Dios ese anhelo de mantener la conexión con quien le dio el talento eso es como nosotros con nuestros padres si tú eres agradecido o sea de los seres antes de Dios porque le dio el primero después viene mi papá Dios primero ese es el orden si yo amo a mis padres cuanto más debo amar a Dios que le dio vida a mis padres y que me puso a mí a salir del diente de mi madre porque nos conectó él es la raíz de todo y muchas veces se nos olvida esto que tenemos aquí es un espejismo esto va a acabar mañana nuestra verdadera vida es la que viene esa es la verdadera vida esa es la vida la que no tiene no tiene fin esa va a ser eterna y por eso es importante que nos conectemos con la fuente de la vida que es él estamos aquí todos con un propósito ¿verdad? gracias muchísimas gracias yo no sabía que tú habías sido discípulo de Jaime a quien fue una vida tan efímera un hombre tan profundo ¿de quién? Jaime Montilla sí, Jaime Montilla fue mi primer profesor de actuación yo iba de oyente de oyente a su clase yo quisiera le pedido a Milagros Alonso 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 que den el relato para que hablen de Edwin Ballester porque no se puede tiene que estar en historia ¿sabes qué? tiene que estar en historia ¿sabes qué? y que te di clase yo le daba era un instituto para los mitigres en el estudio y le daba clase a su compañía y bailé con él y bailé con él y dice pues mira podemos hacer un texto para el grupo sentar un día y todo compartir las anécdotas yo creo que ha sido bien sustancioso y bien provechoso este encuentro y nos despedimos a lo mejor volvemos con Marco porque todavía falta y en Ballester y todas estas personas gloriosas que se debe dejar un testimonio de ellos muchísimas gracias por ver por estar aquí con nosotros y escuchar este relato y estoy siempre a sus órdenes y Dios espera por ti gracias 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 gracias